A través de este helicóptero, el presidente de la República, Martín Vizcarra, llegó hasta el campo base del Nevado Huascarán a unos 4.675 metros sobre el nivel del mar. Hola, gracias. Hola, hola, ahí está, buen equipo. El mandatario junto a la presidenta del INAI-GEM saludó a quienes integran la expedición científica tanto extranjeros como peruanos. A nombre del gobierno y del Perú, darle las gracias a ustedes por esta misión científica que es sumamente importante. He visto en mi historia que en 1993, hace ya 26 años, se hizo también un trabajo similar. Obviamente, 26 años después, la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado y en consecuencia los resultados de esta investigación van a ser mucho más importantes de la que hace tú. Seguramente complementarán la investigación que se hizo. Vizcarra dijo que espera volver en dos semanas y tener novedades sobre la perforación de la Roca Madre. Y estaremos haciendo seguimiento, yo quisiera incluso de acá a dos semanas retornar nuevamente para ver cómo van los trabajos y poder subir un poquito más hasta donde se pueda, sin generar ningún riesgo, ni en el equipo, ni en nadie, pero según eso habría que hacer ese esfuerzo. Así que sé que van a hacer una perforación de 170 metros, 150 metros. A través de un mapa, el científico Lonnie Thompson, como la presidenta de la ENGEM, explicaron las acciones a ejecutar, luego del cual salió a las afueras del campamento para contemplar la cumbre. El emblema patrio fue mostrado por el mandatario como la banderola de la ENGEM, para luego dar declaraciones a la prensa destacando la presencia de investigadores peruanos y extranjeros. Mire, es lo menos que puedo hacer en mi condición de presidente de la República para apoyar una investigación científica muy, muy importante. Está a cargo del Ministerio del Ambiente, a través de la dirección de Glaciares, a cargo de la doctora, la científica Orgeda, pero a través del acompañamiento de un equipo de científicos que vienen de diversas partes del mundo. Esta misión está encabezada por el doctor Lonnie Thompson, que viene de la Universidad de Ohio, Estados Unidos. Él viene con un equipo de su universidad, pero acompañado con profesionales que vienen de Rusia, de Francia, de Italia, de México y obviamente con científicos del Perú. Vizcarra también explicó en qué consistirá la perforación de la roca madre y la importancia que tiene este proceso. Como lo ha dicho la doctora Gisela Orgeda, lo que se trata es de a través del análisis de una columna de hielo que se va a perforar aquí, a través solamente de un cilindro pequeño que va a profundizarse aproximadamente 170 metros de profundidad y se va a extraer. Obviamente eso no va a causar ningún efecto ni daño en el macizo de hielo del Nelvado Huascarán, pero a través de la información que nos da ese hielo, con la información y análisis científico, podemos ver la evolución del mundo, la evolución de la civilización, ver con qué recurrencias han dado procesos y fenómenos de sequía en nuestro país, procesos de gran abundancia de lluvia. Dada la importancia de los estudios en situ, ahora las miradas de todo el mundo se concentran hacia nuestro nevado y ancas, nuestro portentoso Huascarán, que será ahora la gran grabadora de la historia climática.